Música Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Aquí comenzamos esta nueva edición del Embudo. Como todos los domingos, en la pantalla del Canal Provincial, en esta ocasión a dos semanas, exactamente, a dos semanas de las elecciones primarias en la Argentina, que van a empezar a definir ya el futuro de nuestro país, de la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, de los municipios, con contiendas en algunos distritos. En otros no va a haber directamente internas. Servirá de una encuesta para, al menos, entender cuál es el panorama que viene hacia adelante, digamos, en función de lo que podría llegar a suceder el 27 de octubre. Pero, claro, la primaria ha ido cobrando, en función de esta situación de no haber a nivel nacional internas y tampoco haberlas en la provincia de Buenos Aires, ha cobrado ya fuertemente el carácter, para muchos, de una verdadera primera vuelta a nivel presidencial, digamos, que podría mostrar, entonces, si los resultados son como auguran alguna de las encuestas que están allí circulando, con una fuerte polarización entre la fórmula del oficialismo, la de Macri y Pichetto, con la de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, podría llegar a generarse, entonces, una situación en la cual ya para octubre se convierta en un virtual balotage, claramente, en función de esta situación. Lo mismo en la provincia de Buenos Aires, donde allí sí no existe la segunda vuelta, donde no existe el balotage y se gana por un voto. Pero probablemente la elección del 11 de agosto sirva también para saber si María Eugenia Vidal puede, a través del corte de boleta y de la intención de voto que tiene ella por sí misma, más allá de Macri, más allá del espacio político que representa, si efectivamente ella puede lograr alcanzarlo e incluso superarlo a Axel Kicillof. Quizá no en agosto, pero sí con una proyección clara para que ello termine sucediendo en el mes de octubre. Son los interrogantes que hoy están planteados, está muy claro, si nos centramos en la lógica de lo que pasa en el Gran Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, está muy claro que la distancia entre Alberto Fernández y Macri es una distancia todavía importante en la gran mayoría de los distritos, que la distancia se acorta mucho cuando se la mide a María Eugenia Vidal y a Axel Kicillof, y entonces, claro, la incógnita pasará por saber si efectivamente el votante de María Eugenia Vidal por María Eugenia Vidal la va a acompañar a ella y va a utilizar también en esa boleta, la boleta completa y la va a votar a Macri, o si efectivamente Vidal quedará perjudicada por el rechazo a Macri que todavía existe en el Gran Buenos Aires, con mucha más notoriedad que en otros lugares de la Argentina, y eso la perjudica a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Esto también es observado con mucho detenimiento por los intendentes. Los intendentes del Gran Buenos Aires, que son de Juntos por el Cambio, observan esta situación. Dicen, bueno, a ver qué nos va a terminar favoreciendo, la imagen de Vidal o la mala imagen de Macri nos perjudicará. Más allá de que los intendentes, esto lo vengo contando ya en diversos programas, salvo en alguna excepción muy puntual, la gran mayoría de los intendentes sean de Cambiemos, sean del Frente de Todos o de cualquier espacio político, la gran mayoría encabeza las encuestas en sus distritos, encabeza las encuestas en sus distritos. Están encima en cuanto a las preferencias, las previas al menos, de quienes son sus rivales, los rivales más fuertes. Esto sucede en líneas generales en casi todos los distritos del Gran Buenos Aires. La pregunta es si efectivamente la alquimia nacional y provincial los ayuda o los perjudica. Y en todo caso, cómo se van a mover los intendentes para lograr que ese voto que no los pueda favorecer a nivel nacional, lo puedan mantener a nivel local. Bueno, esta es la gran situación que empezará a develarse a partir del 11 de agosto cuando se tenga un panorama ya más claro, más preciso de cuál es la preferencia electoral de muchos de los argentinos y en este caso específico de los bonaerenses. En el medio de ello atravesamos lo que se atraviesa siempre en las campañas electorales, en las campañas políticas, chicanas de unos, de otros, propuestas siempre muy pocas. Son los últimos días en los cuales los intendentes, sobre todo, pueden tener posibilidades de hacer inauguraciones. De hecho, hemos visto en estos días catarata de inauguraciones en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, de los municipios muy cercanos a todos nosotros. Hemos visto el otro día inauguración en Tigre de un nuevo hospital. San Miguel también ha inaugurado asfaltos y ha inaugurado justamente un centro de primera infancia, muy pero muy importante. Y además también hemos visto polémicas. Centrándonos en San Miguel, una fuerte polémica que se suscitó a partir de la difusión de un video que hace el candidato, uno de los precandidatos que tiene el Frente de Todos, porque allí va a haber interna el 11 de agosto en San Miguel. Es decir, por un lado está Franco Laporta, por otro lado también aparece la candidatura de Fernando Rey dentro del Frente de Todos para ver quién va a ser el candidato intendente en agosto. Se armó una polémica muy fuerte con relación a un video que difunde el candidato, uno de los precandidatos del Frente de Todos, Franco Laporta, recorriendo las avanzadas instalaciones en obra todavía, prontas a inaugurarse, de lo que va a ser el hospital de Santa María. Prácticamente en ese spot, diciendo que se ha logrado la realización de ese hospital como consecuencia de una gestión suya. Bueno, eso ha generado mucha polémica, ciertamente ha sido muy castigado Laporta en ese sentido como consecuencia de haber quedado como el candidato que se subía a una obra que él no había hecho, que la está haciendo el municipio para promocionarse y generar algún tipo de confusión. Después tuvo que explicarlo, digamos, sobre todo esto tuvo mucha difusión en el canal de Noticias TN, que por un lado mostró el video y lo catalogó como el candidato fake, en esta época donde hay muchas noticias falsas, y por otro lado él después trató de explicar lo que había querido hacer con esa recorrida. Lo cierto es que la primera impresión que surgió fue un intento de engaño, de decir, o de mostrarse en un spot publicitario recorriendo una obra que en realidad hizo el municipio, está haciendo el municipio, no el candidato más allá de los proyectos que haya presentado en el Consejo Deliberante y de las propuestas que alguna vez había elaborado para que justamente Santa María tenga un hospital. ¿Qué cuestión es el hospital de Santa María para los vecinos de San Miguel? Ahora se va a hacer, se está haciendo y va a ser inaugurado finalmente la gestión actual de la Torre I y de Jaime Méndez después, ha puesto en marcha, digamos, la construcción y se va a inaugurar seguramente en los próximos días este hospital de Santa María, pero siempre hay un tema con el hospital de Santa María en las campañas. Yo recuerdo allá por el 2007, cuando todavía gobernaba San Miguel Oscar Silochi, después de haber heredado el gobierno de Aldo Rico, Silochi puso un cartel en el mismo predio donde ahora se construye este hospital diciendo aquí se va a construir el hospital de Santa María. Después ganó la selección de Joaquín de la Torre, siempre estuvo allí en danza la posibilidad de hacer el hospital Santa María. Cuando estábamos llegando a las elecciones del 2015, en ese mismo lugar, Pino Scioli, Franco Laporta que era secretario de Servicios Públicos, Alejandro Collia, hicieron un acto solo para poner una placa prometiendo que algún día ahí se iba a construir el hospital de Santa María. Después, por supuesto, ganó la selección de Joaquín de la Torre y finalmente construyó el hospital de Santa María, con lo cual en esta campaña, lo hizo él y Jaime Méndez, por supuesto, ahora que es el intendente, en esta campaña volvemos a tener la polémica del hospital de Santa María, con una diferencia. Ahora, efectivamente, el hospital se hizo. Ya pasó de ser un cartel, después pasó por una piedra fundamental y ahora, efectivamente, la gestión municipal realizó el hospital de Santa María. Bueno, fue una de las polémicas de la semana clásicas de las campañas políticas que observamos de manera permanente en el conurbano, como en otros lugares de la Argentina. Le voy a contar otros temas también. Estuvimos en José C. Paz. Hay, por supuesto, números muy contundentes a favor del oficialismo de José C. Paz, en línea con lo que está pasando en el resto de los municipios, sobre todo gobernados por el peronismo, por el partido justicialista o por el kirchnerismo. Está complicado, digamos, nombrar, o por un lado PJ. Como ahora se hizo un frente con todos los sectores, uno podría decir que son parte del PJ y del comunismo, porque el PC forma parte del frente de todos, al igual que el PJ. Bueno, hay realesas que tiene la política de estos tiempos. Le vamos a ir contando en el transcurso del programa. Ya venimos. Primera pausa. Se complace en auspiciar el presente programa OSPaga, la obra social de aguas gaseosas, con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información 4 610 92 00. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el Templo del Amor. Atendido con la mayor privacidad y discreción. Cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV. Hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acercate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Mitremat. Más de 45 años de atención al público y gremio, avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centro Sec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. Hidrodinamic. Direcciones hidráulicas. Ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodinamic. Precisión y seguridad en su dirección. Con garantía escrita por 6 meses. Hidrodinamic. Direcciones hidráulicas. Mano de obra 100% Argentina. Citropass. Líder en sistemas térmicos y baterías del automotor. Distribuidor oficial Willard. Magneti Marelli. Moura y baterías máxima. Las mejores marcas al mejor precio. Control e instalación sin cargo. Radiadores, condensadores, electros. Y como novedad incorporamos toda la línea de inyección electrónica. 40 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Avenida Balvin 231 San Miguel. 4-664-2953. www.citropass.com.ar El Monarca. Tren delantero. Alineación computarizada. Suspensión neumática. El Monarca. Única dirección. Ruta 8, kilómetro 31-200 San Miguel. Teléfono 4-664-2937. Disfruta Escobar. Del paseo de las esculturas al aire libre. La granja educativa Don Benito. El jardín japonés. El museo del tren. Temaikén. La gran variedad gastronómica en las 6 localidades y mucho más. Entra a www.escobarturismo.tur.ar. Escobar florece. Bueno, en este bloque vamos a hacer la habitual columna, el espacio de políticos en el WhatsApp que lo presentamos de esta forma. Y quiero mostrarles en esta sección de políticos en el WhatsApp lo que les contábamos. Estuvimos en José C. Paz, en uno de los tantos actos que realizan las agrupaciones políticas. Allí vemos imágenes donde la agrupación Nueva Generación Peronista, cuyo titular es Rodolfo Pino, hizo su presentación, la presentación de los candidatos que son de su espacio político. Entre ellos, por supuesto, quien está en el segundo lugar de la lista, Eliana Pino, que fue una de las oradoras de ese acto que además contó con la presencia del intendente Mario Igi, de quien es el candidato a primer diputado provincial José Pérez, de quien es el candidato a primer concejal Rony Cajeno, y también quien está en el tercer lugar de la lista de concejales, Pablo Mancilla. Y ya quizá uno de los que esbozó un discurso muy álgido, muy contundente, digamos apuntando directamente a los candidatos de Juntos por el Cambio, en el distrito de José C. Paz. Y Mario Igi, por supuesto, cerrando el mismo, después de haber escuchado la locución de la propia Eliana Pino y del propio Rodolfo Pino, que habló y bastante en el acto ciertamente, el cierre de Igi estuvo relacionado con algo que viene marcando de manera permanente en cada una de sus apariciones, en cada uno de sus actos políticos a los cuales concurre. Esta idea de sacar a José C. Paz, en etapas, digamos, después de una larga historia desde la división de General Sarmiento en el 95 a esta parte, siendo sin lugar a dudas el territorio menos favorecido en aquel momento en la división, digamos, por un lado San Miguel, que en la división de General Sarmiento se quedó, por supuesto, con el gran centro comercial, con la poca obra de cloacas que había en General Sarmiento, estaba toda centralizada en el distrito de San Miguel. Malvinas Argentinas, que también tenía muchísimas dificultades en sus orígenes, que sólo contaba quizá como factor productivo importante el parque industrial y que después fue potenciado a lo largo de los años de la gestión de Cariglino, además de otras cuestiones también, ciertamente, con mucho crecimiento en Malvinas, y José C. Paz, que quedó en el medio de esa situación sin ninguna de esas cosas que tenían como ventaja los distritos aledaños, ni parque industrial, ni centro comercial potente, digamos, a José C. Paz se le hizo siempre mucho más complicado y mucho más difícil. Y por eso I. G. apuntó, digamos, a remarcar esos aspectos en función de un programa de gobierno que tiene, por supuesto, la obra pública como uno de sus ejes, pero sobre todo él viene planteando el tema de la educación, la posibilidad de que los vecinos de su distrito, que en líneas generales son vecinos de humildad, digamos, en cuanto a su clase social, puedan acceder a la educación gratuita y, digamos, y a través de esta situación resolver quizá el futuro de su vida. Bueno, esto fue parte de lo que se resolvió y de lo que se observó ayer en el acto que encabezó la agrupación Nueva Generación Peronista, cuenta con mucha presencia, ciertamente, incluso con dirigentes políticos que vinieron de otros distritos a acompañar la agrupación de Rodolfo Pino y que obviamente contó con la presencia del jefe comunal y precandidato intendente de José C. Paz a renovar su mandato, me refiero a Mario Igi. Vamos a hacer la pausa y ya estamos en la parte final. En Tigre, siempre pensamos en tu seguridad. Por eso, incorporamos 25 nuevos móviles equipados con la más alta tecnología en protección ciudadana que se suman a los más de 100 vehículos que hoy patrullan el municipio, a las 1.500 cámaras monitoreadas las 24 horas y a los más de 60.000 vecinos adheridos a la central de alertas. Los 25 nuevos vehículos serán utilizados por el COD, Defensa Civil y Tránsito y coordinados a través del sistema Alerta Tigre Global. En Tigre, seguro la pasás bien. ¿Hoy decidiste cambiar tu vida profesional, la relación con tus hijos o tu relación sentimental? El Centro de Crecimiento Total te espera. Políticas sanitarias. Recambio de 95 tanques de agua y cañerías en una política clara sanitaria. Obras de infraestructura. La construcción del nuevo Jardín 901, cumpliendo con la comunidad, con una deuda histórica. La finalización de la EP31, saldando una obra que llevaba años paralizada. 10 aulas nuevas de jardín de infantes y más de 15 obras en distintos establecimientos que se están desarrollando en nuestro partido, con una inversión por parte de la Municipalidad de San Miguel de casi 27 millones de pesos. Se continúa con el plan Escuelas Más Seguras, cumpliendo con un corredor escolar por parte de nuestras fuerzas de la Policía Municipal y la totalidad de nuestras escuelas, con alarmas satelitales. Esto lleva a tener el índice más bajo en la región de actos de vandalismo y hurto en nuestras escuelas. Todo esto se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre el Consejo Escolar, la Municipalidad de San Miguel y la Dirección General de Escuelas dependiente de la provincia de Buenos Aires. Juntos se puede. Consejo Escolar de San Miguel. Jaime Méndez, Intendente. Promifer, hierros para la construcción y la industria. Aislaciones para techos, cindería, chapas, policarbonatos, membranas, cerrajes, mallas, cortes a medida y muchos productos más. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, Ruta 8 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4667-0454. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono, 02320-439-910. Bueno, otro de los temas que han transcurrido en la semana, por supuesto, y que van a venir, y que van a seguir siendo tema, por supuesto, político. En Malvinas, Argentina, ustedes saben, estuvo el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, acompañando la candidatura de Jesús Cariglino. En los próximos días está previsto también que participe de una movida política el candidato a vicepresidente de la República, Miguel Pichetto. Miguel Pichetto va a estar la semana próxima en General Rodríguez, allí acompañando a Darío Cubar, al actual intendente, que también, por supuesto, va por su reelección en el marco del Frente Juntos por el Cambio. En General Rodríguez, dentro del Frente de Todos, hay una interna donde van a competir dos candidatos. Por un lado, el candidato que es concejal actualmente, Mauro García, y por otro lado, un candidato que no es de General Rodríguez, que se llama José Luis Benítez, es de Malvinas, Argentina, efectivamente, está sostenido políticamente por Malvinas, Argentina, así que se presenta en General Rodríguez, y lleva como primer candidato a concejal a quien fue intendente de General Rodríguez y perdió en el 2015 con Cubar, que es Juan Pablo Anceleri. Así que en la semana también habrá novedades en General Rodríguez, desde el punto de vista político, en función de la presencia del candidato a vicepresidente de la República, por el oficialismo me refiero a Miguel Pichetto. Bueno, y también, por supuesto, estuvo Máximo Kirchner en la semana en Pilar, apoyando la candidatura de Federico Achaval, como dato saliente también de esta situación. La semana pasada había estado Axel Kicillof en San Miguel, ciertamente en el acto en el cual Franco Laporta presentó el programa de su gobierno, digamos, esto también sucedió en los últimos días en el marco de la campaña política, de un Kicillof que viene recorriendo distintos distritos, sobre todo haciendo fuerte hincapié en el conurbano bonaerense, donde además en los distritos de la primera sesión electoral, que es toda esta zona del conurbano, básicamente es donde necesita solidificar más el voto que en la tercera sesión electoral, donde parece estar más claro que allí la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se van a imponer por una ventaja realmente muy considerable. Y para cerrar, contarles que justamente en la primera sesión electoral, el próximo sábado, dentro de seis días, va a estar Cristina Kirchner en Tigre, va a estar presentando su libro en Tigre, donde se espera que haya foto con Sergio Massa, esa foto que se esquivó durante mucho tiempo, que ahora podría llegar a darse entonces en el propio territorio donde Sergio Massa ha sido intendente y donde ha proyectado su carrera política a nivel nacional. Nosotros nos reencontramos con ustedes, Dios mediante, la próxima semana en una nueva edición del Embudo aquí en la pantalla del Canal Provincial. Como siempre les decimos, pueden ver este programa en nuestro sitio de internet, delembudo.tv, como también la información de lo que está pasando en la política de la provincia de Buenos Aires. Y los jueves también, como siempre, los esperamos en la edición del diario La Prensa con nuestra habitual columna de historias del conurbano. Gracias por acompañarnos. Buena semana. Chau. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Aquí les decimos. Digamos. 입니다. Gracias por ver el video.